Además del vestido tan corto que usó en el funeral de Aretha Franklin, Ariana Grande acaparó las noticias este fin de semana con otro incidente ocurrido durante el homenaje. De acuerdo con varios fans de la cantante, el obispo Charles Ellis que ofició el funeral tocó uno de los pechos de Ariana al abrazarla de forma inadecuada. Tras la polémica, el pastor se disculpó públicamente y dijo que su intención solo fue abrazar y expresarle gratitud a la intérprete. ¿Ustedes qué opinan?